Estos son los títulos de la semana Multitudinaria marcha en defensa de la EPEC Distintas organizaciones sociales, gremiales y poderes políticos se movilizaron el pasado martes para rechazar los tarifazos y el intento de privatización de la EPEC Camioneros realizan paro en la planta IPF ubicada en Monte Cristo por medida de seguridad La protesta se debe a que días atrás hubo una explosión en dos tanques y algunos trabajadores resultaron con heridas leves Desde el gremio manifestaron que hasta que no se brinde la seguridad van a continuar con la medida de fuerza Hoy se pudo observar faltante en algunas IPF de nuestra ciudad Tipo IT suspenderá a sus 700 operarios por un mes y medio Desde el 22 de diciembre hasta el 4 de febrero la fábrica textil correntina Tipo IT suspenderá a sus empleados quienes cobrarán durante ese lapso solo el 70% de sus salarios Paro en Radio Nacional Los trabajadores de Radio Nacional de todo el país realizan un paro por 24 horas en reclamo paritario ya que las autoridades le ofrecieron un bono de 5.000 pesos para este mes de diciembre y 3 bonos de 3.000 pesos para el primer trimestre del 2019 Además un 10% en abril lo cual fue rechazado por un dinero Estos fueron los títulos de la Semana de Vida Sindical